Mi nombre es Alejandro Hueso, soy el gerente de la división informática de Caja de Valores en Buenos Aires, Argentina. Caja de Valores es la compañía dentro del sistema bursátil que se encarga de la custodia y el registro de los títulos y valores. Además, Caja de Valores provee los servicios de tecnología a la bolsa de comercio de Buenos Aires y al mercado de valores de Buenos Aires, también conocido como Merval. A principios de 2008 Caja de Valores me invitó a formar parte de su equipo tecnológico y detectamos la necesidad de una revisión profunda de la infraestructura, especialmente porque como es una compañía con muchos años, con mucha madurez, había acumulado tecnologías y componentes de distintas épocas. La primer capa para definir es cuál de todos los sistemas operativos íbamos a usar. El que tenía el ecosistema más complejo, y la mejor capacidad de proveer soporte a nivel corporativo en situaciones de emisiones críticas, era Red Hat. Además de esta decisión interna, tuvimos la suerte de poder validarla en ese momento con gente técnica del New York Stock Exchange. Entonces, eso ya nos convenció porque teníamos un jugador de primera escala mundial jugando nuestra misma industria y al mismo tiempo habiendo transitado los primeros pasos en este rumbo que nosotros queríamos seguir. Red Hat tenía que ser la distribución porque además de haber sido elegida por un proveedor de primer nivel mundial en la misma industria donde nosotros estábamos aquí en Argentina, era la única distribución que nos proveía un ecosistema completo y un soporte a nivel corporativo. Mi nombre es Paulo Dutra y soy el gerente del Centro de Procesamiento de Datos de Caja de Valores. Como dijo Alejandro, este era un proyecto de estandarización y entonces decidimos hacerlo en distintas etapas. La primera etapa consistió en la instalación del ERP de la compañía, la segunda etapa en la migración de un sistema propietario Unix a un sistema de Red Hat de los servidores de aplicaciones Java. La tercera etapa fue la de salir también de un Unix propietario con las bases de datos y en la última etapa fue apagar el mail. Mi nombre es José Luis Rodríguez, yo soy el jefe del área de Caja de Valores que se denomina Asistencia Técnica, que esencialmente se ocupa de la implementación, la puesta en marcha de todo lo que tiene que ver con plataformas abiertas. Red Hat nos dio el soporte, tuvimos un soporte especial en los días previos, el día del switchover, aportó con algunas soluciones y comentarios siempre bienvenidos por algunas cosas que no estábamos haciendo bien, aportó en algo de la arquitectura, siempre usamos los servicios de consultoría y no tuvimos ningún incógnito, de hecho el día del switchover fue totalmente transparente, creo que algunos usuarios todavía no se dieron cuenta que le cambiamos la máquina central. Hoy tenemos un data center absolutamente moderno, absolutamente independiente del proveedor de hardware y finalmente en cuanto a los números para nosotros es muy bueno poder decirle al directorio que nosotros estamos gastando el 50% de la inversión que teníamos antes, que tenemos el doble de capacidad y que al mismo tiempo nuestros procesos, tanto los nocturnos como los críticos que son los que están en línea, tienen una tasa de rendimiento de un 50%, o sea duran la mitad o funcionan el doble de rápido de lo que funcionaba antes. La experiencia para nosotros es muy gratificante, estamos muy contentos de los objetivos que hemos logrado, tenemos 14 meses de procesamiento ininterrumpido en el horario más crítico en un sistema que no puede parar más de dos minutos. ¿Yo creo que ha sido bueno? Bueno. Gracias por ver el video.